...y queremos perfeccionar con el Portal de la Cultura Cubana, Cubante, integrar contenido y en paz, y generar y prestar servicio. Y hacerlo con sentido. Ninguna herramienta de promoción y de distribución de contenido es inocente. Esta, por supuesto, tampoco. Tampoco pretende, difundiendo, ofertando una amplia gama de productos y servicios, insistir en defender los valores de nuestra cultura, en defender los valores de nuestra identidad, y en particular lo que ha formado la Revolución. Esta plataforma se acaba de actualizar recientemente en su nueva versión 5.0 y continuará desarrollándose e implementándose durante este año. La siguiente plataforma. Ahí la tienen más en detalle. Está el periódico Cubante, un diario, con noticias, secciones, como corresponde a cualquier medio de prensa. La blogofera, que permite acceder a los blogs de los intelectuales cubanos y de otras instituciones. Las carteleras culturales, una ya fue mencionada en la intervención de Mayra, que es la papeleta, una cartelera colaborativa. Estuvo nominada al concurso que acaba de ganar la Universidad de Camagüey. Y que pretende dar una visión amplia de toda la programación cultural del país, todavía sin lograrlo, todavía sobre todo dedicada a promover, y creo que lo hace bien, la programación cultural de La Habana. La papeleta tiene una versión para móviles, ya desarrollada y con determinada experiencia. Cuenta también el portal con un repositorio multimedial de información cultural, que le llamamos Todo de Arte, que cuenta con música, películas cubanas, fotografías, libros digitales, aplicaciones para móviles y para computadoras, para poder acceder a todos estos productos, que es, por supuesto, de mucha utilidad para estudiosos y hasta para los que deseen sencillamente escuchar música, ver un video o disfrutar de una versión digital de una obra de arte. Y tiene, y aquí está la idea de que toda promoción es intencional, sitios culturales que nosotros integramos a la plataforma, entre los cuales está la revista cultural La Giribilla, una publicación digital, semanal, de amplio contenido, sobre todo crítico, sobre todo con mucho sentido crítico, y los sitios de la red de intelectuales en defensa de la humanidad, entre los cuales quiero destacar el sitio web, una especie en peligro, probablemente una de las más completas conexiones de información y debate sobre las amenazas al medio ambiente y el cambio climático. La siguiente, por favor. Hemos desarrollado desde hace algún tiempo un grupo de opciones para el comercio electrónico, ahí se muestran, de la empresa Artex, la plataforma Soy Cubano y Món Cubano, que utilizan pasarelas internacionales, más recientemente el Teatro Nacional de Cuba, una de nuestras instituciones más importantes y que está sirviendo además de pilotaje para extenderlo a otra, ha desarrollado la reserva de entrada vía web, es un proceso que tenemos que considerar todavía experimental, que debe mejorar organizativamente, y como también ya se mencionó por Mayra, la de Ritmo de Legremos, una aplicación para móviles que permite la descarga de piezas musicales cubanas por un precio módico, 25 pesos, 80 piezas musicales. Esta última está disponible en zonas Wi-Fi seleccionadas y también es uno de los proyectos que nosotros esperamos curar con cada vez de mejor preferencia del público. Adelante. Por último, nos estamos integrando, como ya se mencionó, a la plataforma de cobros y pagos que implementa el Banco Central de Cuba. Esto digamos que es lo que viene ya más próximamente. Llegaremos hasta la venta electrónica, la mayor parte, si no todos los espectáculos culturales, en una próxima etapa. Podremos hacerlo primero a través de la propia cartelera de la papeleta, lo cual es un tipo de desarrollo que se antoja muy cómodo al usuario, o sea, accede a la cartelera y ahí mismo entonces procede a hacer la reservación de las entradas y posteriormente lo podríamos estar haciendo también a través de las relaciones móviles. A nosotros nos parece, en esta brevísima exposición, que tenemos una manera de acercarnos a una visión más contemporánea, más apegada a los intereses de la población en su conjunto y a los jóvenes en particular, que son obligados, por supuesto, a trabajar en las redes y en internet de servicios que están relacionados con la difusión del contenido cultural. Muchas gracias.